bueno primero les voy a explicar cómo calcular porque siempre es bueno saber cómo se calculan dados algunos términos de de una sucesión cómo calcular la fórmula general verdad este de menos 11 pues ya ustedes más o menos saben igual con este ahora por ejemplo esta sucesión vamos a calcular tratemos de sacar algún comportamiento de ésta que pueden observar va subiendo el mundo bueno primero hay una alternancia si ahí estamos bien pero que más podrían observar el primer número es como decir que 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 y así entonces ya notaron dos características uno la alternancia pero la alternancia comienza con un signo negativo en el segundo entonces el término enésimo para ésta de tal forma que genera el signo es menos 1 a la n más 1 ¿por qué? porque si vale 1 me queda positivo si vale 2 aquí me queda potencia 3 es menos menos 1 si vale 3 me queda 4 positivo si vale 4 me queda 5 negativo y luego ya me dijeron ustedes primer término segundo término tercer término cuarto quinto o sea el término a cuadrado se entendió la idea se entendió la idea licenciado podría volver a explicarlo por favor está bien aquí lo único que hice fue bueno sus compañeros observaron que este es el primer término término 1 término 2 término 3 término 4 y término 5 y que cada valor de la sucesión es la posición al cuadrado entonces de ahí salió en el cuadrado y luego lo único que aporte fue el cambio de signo pero el cambio de signo comienza en el segundo término con negativo 1 negativo 1 entonces tuve que colocar menos 1 a la n más 1 no solamente ese pueden ubicar por ejemplo menos 1 a la n menos 1 también funciona o sea la alternancia no importa lo que importa es el resultado al final porque ustedes tienen menos 1 por ejemplo cuando la n vale 1 le queda menos 1 al cuadrado 1 positivo luego menos 1 elevado a la 2 más 1 le queda potencia impar negativo luego cuando le eleva la 3 más 1 le queda la 4 positivo luego cuando le eleva la 4 le queda aquí menos 1 a la 5 y va viendo el cambio de signo y nada más así por inspección ¿cheque? sí vamos a revisar otro por ejemplo bueno este es muy similar solo que ahora van las potencias en el denominador verde entonces ahí pues no hay mucho que hacer vamos a ver el de aquí abajo el 17 recuerden los términos primer término segundo tercero cuarto quinto entonces el término enésimo para esta en la potencia está retrasado miren es 2 a la n menos 1 ¿por qué? porque cuando la potencia es 1 le queda 0 en la potencia o sea cuando la n vale 1 cuando la n vale 2 le queda 1 cuando la n vale 3 queda 2 cuando la n vale 4 queda 3 cuando la n vale 5 queda 4 entonces ya tengo el numerador ahora el denominador este es 9 este es 12 este es 15 18 21 ¿qué pueden notar? el suma 3 se le va sumando 3 miren este es 9 más 3 12 12 más 3 15 15 más 3 18 18 más 3 21 o sea que aquí en el denominador tenemos una aritmética entonces para n igual a 1 9 más la diferencia común que es 3 por n menos 1 ¿sí? 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 entonces miren lo único que me hace falta es simplificar cuando n vale 1 9 cuando n vale 2 12 cuando n vale 3 15 cuando n vale 4 18 cuando n vale 5 21 y miren esta es la forma para esta sucesión ¿se entendió la idea? sí por ejemplo miren el 18 miren el 18 ¿cómo va este? recuerde comentando primer término segundo tercero cuarto quinto ¿qué pueden notar? aumentando ajá en el numerador le vamos sumando 2 ajá al numerador se le suman 2 listo podemos verlo menos 3 más 2 menos 1 menos 1 más 2 1 1 más 2 3 3 más 1 perdón 3 más 2 5 listo entonces con el numerador no hay problema en el denominador ajá ¿qué observa? que bueno que en el denominador creo que va aumentando al principio 4 y después va sumando 2 en cada aumento ¿cómo así? o sea que la diferencia entre 2 a 6 es 4 y de 6 a 12 es 6 que es 4 más 2 y de 12 a 20 es 8 que es 6 más 2 ajá se lo propongo de esta forma mire este denominador este mejor lo voy a cambiar de color este es 1 por 2 este 2 por 3 este 3 por 4 este 4 por 5 y este 5 por 6 ¿cómo la ves? ¿estamos bien? así se ve mejor entonces sería n que es el término donde estamos por el siguiente ¿va? porque cuando vale 1 está 1 por 2 cuando vale 2 2 por 3 cuando vale 3 3 por 4 cuando vale 4 4 por 5 cuando vale 5 5 por 6 cuando vale n n por n más 1 ¿qué nos queda? nos queda 2 n menos 5 entre n por n más 1 ¿le también podría ser en el denominador n por n al cuadrado? n por n al cuadrado n más n al cuadrado perdón así es lo mismo sí, sí, sí si lo multiplica le queda lo que usted me dijo sí cheque ¿estamos bien? sí vamos a revisar por ejemplo bueno creo que el 19 es muy parecido vamos a ver 19 ahí disculpen el relajo que se escucha pero cerquita de mi casa se accidentó un camión con un ganado con un ganado y aquí andan recogiendo vacas todavía creo que esa es la última ya mis perros están alborotados con razón he escuchado berrear un ternero no, el ternero el ternero es mi hermano que tiene tiene unos terneros acá ese bandido y bueno si hubiese ido a agarrar una si hubiese ido a agarrar una vaca ahí hombre si ahí la bueno fue solo por hacer un paréntesis debe tener un resultado ¿verdad? que era n al cuadrado menos uno y ahí queda pero lo que el compañero mencionó es válido pero vamos a ver si es posible recuerde al primer término le sumó el primer impar o sea al término enésimo que tenemos nosotros que debe comenzar ¿en dónde? en cero en cero ¿verdad? sí entonces nuestra n va a iniciar en cero acuérdese cuando n vale cero aquí vale aclararlo término cero la diferencia aquí es un 3 ¿cómo genera un 3? vamos a ver si funciona n dice a ese primer término le suma un impar que es 2n más 3 supuestamente avanzando fórmulas cuando n vale 1 ahí ya me falla porque el siguiente este es como recursiva más bien entonces va de la siguiente va bien va así aquí es a n menos 1 bueno ya sé vamos a olvidarnos de este vamos a decir que este es el primero no a cero primer primer término aquí y esta la voy a hacer comenzar en 1 vamos a ver si es cierto a n es igual el primero falta decir que es a cero igual a cero supuesta supuestamente esta sería la fórmula a n igual a n menos 1 más un impar entonces el primer término es cero cuando n vale 1 a 1 me queda a cero y el primer impar ah pero entonces aquí no sería 3 aquí sería 1 porque comienza en 1 es 3 verdad si luego para el siguiente cuando la n vale vale 2 cuando la n vale 2 tengo aquí a 2 a 2 es a 1 a 1 vale 3 a 3 usted le va a somar 2 por 2 4 más 1 son 5 es este verdad acuérdese este es el siguiente 1 este es el siguiente 2 este es el siguiente 3 4 se cumple verdad luego que pasa con el otro cuando la n vale por ejemplo 3 a 3 a 3 es a 2 a 2 para nosotros es 8 ajá 3 por 2 6 más 1 7 7 más 8 15 que es el valor de a 3 cheque entonces aquí nosotros tenemos una forma recursiva el detalle es como llego a esta entonces ahí es donde se nos pone complicado voy a tratar de acomodar un poquito esto entonces aquí es a n igual a n menos 1 más 2 n más 1 para n mayor o igual que 1 tomando que a 0 es igual a 0 entonces miren ya tienen una forma recursiva hay una página si es un software no no es un software es una página para la convergencia la voy a buscar porque el periodo pasado un alumno de cálculo 2 me dijo que había un enlace ya les digo quien bueno un 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 todo lo voy a buscar un No lo encuentro, no lo encuentro, voy a ver si, no recuerdo si el compañero lo envió por Teleram o lo mandó por. Ya les digo, estoy chequeando el de la clase pasada, el del periodo anterior, si lo encuentro, sucesiones, si no busquen cómo calcular el término enésimo de sucesiones, sería. No, no lo tengo a mano, se lo voy a pedir al porque él es alumno mío en ecuaciones ahorita. Le voy a decir que me pase de nuevo el enlace. Ese enlace permitía introducir las sucesiones recursivas y encontrar el término enésimo. Voy a googlearlo así tal vez al encontrar término de sucesión recursiva. No sé si alguien lo puede buscar también, tal vez tiene suerte. No. Le voy a escribir al muchacho que yo tengo. Vamos a ver, permíteme un segundito. Si me la manda ahorita, se la voy a reenviar. Entonces, esta es la fórmula recursiva, ¿verdad? No me dijeron restricción. Sí, cuéntame. Bueno, ahí busqué y no, me salió esto. Puse el link en el chat, no sé si era eso. Voy, vamos a ver. Esto que es un video. No, es una aplicación. No, es una página. Apresiones de aritméticas. No, esa, a calcular el término enésimo, a partir, que solo son aritméticas, primer término, diferencia, calcular el término general a n de sucesiones. Posición m-ésima, término a m. No, no era esa. Suma de n términos, suma de n términos, no. Bueno, si la encuentran ahí, la comparten, porque no, no es esta, esta solo está enfocada en sucesiones aritméticas. Bueno, seguimos. Ah, bueno, falta colocar la fórmula que el compañero nos dijo, ¿verdad? Porque esta sería la general. El a n es n al cuadrado menos 1. Solo que esta también, ¿verdad? Es de 1 en adelante. Esta sí es de 1 en adelante. Porque 1 sería 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. 2, 2 a la 2, 4, menos 1, 3. Y de ahí 3, 2 a la, es 3 a la 2, es 9, menos 1, 8. Luego, 4 a la 2, 16, menos 1, 15. 5 a la 2, 25, menos 1, 24. Entonces, ambas me generan la sucesión. Solo que una está dada de forma recursiva. Y esta me la da de esta manera. ¿Alguna pregunta? Esa forma recursiva no la entendí bien. No sé si podría explicar. Aquí la idea fue la que nos dio su compañero. Él dijo, al primer término le sumo 3. Sale el segundo. Luego, si quieren, la voy a hacer ampliar. Era 0, 3, 8, 15, 24, ¿verdad? Sí. Entonces, su compañero dijo, este es el término 0. Luego, este término, este siguiente, sale de sumarle al anterior, 3. Más bien, la flecha debe ser al revés. Si le suma 3 a este, sale este. Luego, si a este le suma el siguiente impar, que es 5, sale el que está acá. Si a este le suma el siguiente impar, que es 7. Sale este. Sí, esa parte la había entendido. Lo que entendí es como el planteamiento. Ahora voy con el planteamiento. Entonces, a este se le sumaba 9. Y estábamos, ¿verdad? Entonces, el primer término es 0. A ser igual a 0. O usted, si no lo quiere ver de esta forma, dice, a 1 igual a 0. Primer término. Luego, del segundo término en adelante, es el anterior. El anterior a n es n-1. A este, usted le suma un impar. ¿Qué forma tienen los impares? Tiene la forma 2n más 1, 2n menos 1, 2n más 3, 2n más 5. Pero a usted le interesa aquel que le genere con el primer valor, el 3. Entonces, de todas las formas que les dije, voy a quitar este 2. Yo les dije, un impar es 2n menos 1, 2n más 1, 2n menos 3, 2n más 5. Todos estos son impares. Pero, ¿cuál de estos me genera con el valor de n que voy a agregar aquí para 2? Un 3. 2n más 1. 2n más 1. Cuando n vale 2, sería 5. No sería este. ¿Cuál sería? 2n menos 1. 2n menos 1. Vaya, cambió la fórmula. Estamos bien. Entonces, de nuevo, primer término. Segundo término. Entonces, si n vale 2, aquí va el 2. Aquí va el 1. Entonces, la 1 es 0. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ya estamos. Cuando n vale 3. Cuando n vale 3, es 3 aquí. 3 menos 1, 2. El segundo término es 3. Entonces, se queden 3. 2 por 3, 6. Menos 1, 5. 5 más 3, 8. Aquí está. Cuarto término. En el cuarto término, aquí va el A3. El A3 vale 8. Luego, 4 por 2, 8. Menos 1, 7. 8 más 7, 15. Entonces, ¿ya qué? Sí, Eli. Gracias. Dele. Voy a quitar esto. Esto y esto. Miren, lo usamos de otra forma. Si lo trabajan de esta forma. A n is. A n. Bueno, aquí vale decir que esta n es válida de 2 en adelante. Usted me dice, pero es que esa no fue la fórmula que usó. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, a n menos 1 más 2n más 1. Pero esta fórmula es válida de 1 en adelante. Miren. Esta fórmula es 1. Me genera los mismos términos. Entonces, son dos sucesiones. En apariencia, pueden ver una comienza en 2, la otra en 1. Pero me genera la misma secuencia de números reales. Entonces, es válida. Cheque. Cheque. Dick, solo que en esa última, la numeración de arriba de los términos sería... Sería 0, 1, 2, 3. Dale. Vamos a revisar otro. Por ejemplo, el... ¿Cuál le gusta más? ¿22 o 23? 23. 23. ¿Qué idea? ¿Qué observan? El numerador va sumando de 3 en 3. Va sumando de 3, ¿verdad? Ajá, listo. ¿Y el denominador? Factorial. Correcto. Se lo vieron. A N es 5, que es el primer término, más la diferencia común, que es un 3, por N-1. Ajá. ¿Y el denominador? Arranca. Acuérdese. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto. Es N factorial, ¿verdad? 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120. Entonces, esto nos va a quedar 3N más 2, ¿verdad? N factorial. ¿Alguna pregunta? No entendí eso, Nick. Es que aquí, por ejemplo, recuerdan que ayer les comenté del factorial. Ayer les dije, factorial de 1, 1. Factorial de 2, 2. Factorial de 3 es 3 por 2, o sea 6. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2 es 24. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2. 5 por 4 es 20. Por 6 es 120. Entonces, así decidimos colocar el factorial en el denominador. Y en el numerador es una aritmética. ¿Se que? Sí, cuénteme. Esa también se puede hacer de forma recursiva, ¿verdad? No sé, plantéeme una idea. Más que porque en el caso del segundo término, sería 2 por el término anterior, por el término 1. En el siguiente. Es que el detalle es que para hacer una recursiva es todo el término, no solo una parte. Sí, porque yo hablaba del denominador. Sí, no, es que no se puede hacer recursividad en un denominador, ¿no? Tiene que hacerse, si se fija, mire, la recursividad que tenemos nosotros acá es en el término completo. Ah, ok. Ya, entiendo. En una, en una... Pero es válida la idea, ¿verdad? Es válida su idea. O sea, verlo, ahí aplicaría. ¿Me explico? O sea, sí funcionaría el hecho de que usted me... Ah, escucha, yo observo la recursividad. Ah, perfecto. Tal vez nos pueda servir en otro, pero para aclarar la noción, este, debe ser, cuando hablamos de un término recursivo, debe ser de todo, ¿verdad? Todo el término en el décimo. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Gracias. Este es el 23, ¿verdad? Vamos a hacer algún otro acá. Este creo que es fácil de verlo. Abajo son potencias de 5. Y arriba... Estoy casi seguro que son los Ns, pero con potencia cúbica. ¿Cómo lo ven? 24. Ahí está la chepe, Ali. ¿A dónde? Al lado. Bueno. No me voy a fijar en él, pero dele. Dele. ¿Para qué lo voy a hacer entonces? Me gustaría que pensara en una forma... No, pero hágalo, Lig. Es que no me había fijado acá y decía... Hágalo, Lig. Ay, Diosito. Se le planteó. No había visto eso. O sea, no le paraba bola a las letritas azules, no les hacía caso. Yo solo quedaba pensando, pucha, ¿y esto cómo es? Pero esto sí se ve, o sea, se ve fácil porque primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, automáticamente noto que los numeradores son los valores de N al cubo. O sea, N al cubo, en el numerador. Y en el denominador, este es el primero, al cuadrado, al cubo. No sé cuánto es 5 a la 4. Ayúdenme. ¿Es eso que está ahí? 625. Ajá. Sí, estamos bien. O sea, que es 5 a la N más 1. Porque este está al cuadrado y el término es el primero, este está al cubo y es el segundo, este está a la 4 y es el tercer término, tiene que ser de esa forma. 5 a la N más 1. ¿Por qué más 1? Ah, si se fija, compare. 1, ¿verdad? Pero aquí está 5 al cuadrado. Aquí. Ok, sí, sí, sí. 2, aquí está 5 al cubo. 3, y este está a 5 a la 4. 4, este es 5 a la 5. 5, este es 5 a la 6. Por eso. Así que. Vamos a ver. Aquí dice, números 1 y 0 alternados. ¿Cómo generarían esto? Con un término enésimo general. El 25. Vamos a ver si la Chepia les ayuda. ¿Cómo generan ese? 1, 0, 1, 0, 1, 0 Yo quiero una N, ¿verdad? Ustedes denme una N, medítenlo. Voy a pausar la grabación un ratín. Bien. Ya el compañero lo tiene. Es a N menos 1 a la N, pero... A la N más 1. Ajá, a la N más 1, porque está adelantado. Para que vaya alternando. Correcto. Entonces, sobre 2. ¿Por qué? Porque si la N vale 1, aquí me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, tendría 1 más 1, 2, entre 2, 1. Cuando la N es par, entonces esto sería negativo, ¿verdad? Y menos 1 más 1 es 0. Y aquí está. Entonces, así va generando los términos. Otra forma de generar este es con una seccionada. 1, 1, N impar. Y 0 para N par. También lo pueden plantear así. ¿Verdad? Bueno, vamos a verificar con esta que era, también sería en todo caso, con esta. La fórmula, les envié, del enlace que les mandé. Les mandé este. Supuestamente dice, nuestra fórmula es el anterior. Y de ahí era 2N más 1, ¿verdad? Y el primer término era 0. Creo que así lo tengo aquí. Hice el primer término 0. Y no, era 2N menos 1, no nos va a salir. 2N menos 1. Y supuestamente eso debería darnos... Ahí está, miren. N cuadrado menos 1. Cheque. Ahí puede trabajar los recursivos. ¿Puede repetir ese último ejercicio, por favor? ¿Cuál último? Ese, de la asociación de 1, 0, 1, 0. Ah, ya, ya. Pero no sé si se fijaron. Están viendo a todo esto que estoy usando, lo que les mandé en el enlace. Sí, Luis. Ah, bueno. ¿Se que? Miren, ahí pueden jugar con algunas recursivas. No lo he probado tanto. Esto me lo compartieron. Entonces, ahí voy a regresar al problema que la compañera me dice. Aquí está. ¿Qué duda tenía de ese? Puede cambiar, ¿verdad? Puede ser 1 menos... Menos, menos 1 a la n, es lo mismo. Incluso puede cambiar la potencia, puede ser... El planteamiento. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... Llegamos a eso? Sí. Ajá. Bueno, al menos yo, porque este un compañero lo escribió en el chat. Yo sé que esta expresión me da 0 y 2. Esta. Así como está. Esta alternancia sumándole 1, ¿me da 0 o me da 2? Entonces, como yo quiero que me dé 0 y 1, entonces... O sea, dividido entre 2. Así. Sin nada más. Así, la primera vez que vi esto... Ay, esto da 2. Entonces, así. No, no. No tengo otra razón para decirle... Ah, mire, por esto. No. No sé si la convencí. Sí. Sí. Sí, gracias. Dele. Bueno, habría que también analizar... Ah, no, porque no podríamos generar el 0. Si tengo... Si no, esta sería la única manera. O así. Creo que esta era la última sucesión que me pedí en el término en décimo. De ahí esta otra. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Habría que ver si existe alguna manera de expresarla esta. Así, con el AN. Pero esa se la voy a dejar para que ustedes la realicen. Me quiero meter en convergencia. Bueno, en convergencia es donde nosotros o usamos límites de los que aprendimos al inicio de cálculo 1 o usamos la regla del hospital cuando sea posible o usamos los límites importantes para no hacer algunos cálculos, ¿verdad? Pero siempre es evaluar el límite en el infinito. Entonces, por ejemplo, 28. Voy a ir viendo aquí a la par, aquí a la par. 28. Si queremos saber si esta sucesión converge o diverge. Determine si la sucesión dada converge o diverge. Determine si la sucesión dada converge o diverge. Entonces. Esta. Tengo. La puedo trabajar así como uno más menos uno a la N entre N. ¿Cheque? Entonces, esta, por ejemplo, la puedo ver como una sucesión aparte, como decir. BN igual a uno. Y la otra. Cn igual a menos uno a la N. BN igual a uno para todo N. ¿A qué valor converge? Uno. A uno. Y esta, ¿a qué valor converge? ¿Se acuerdan? Esta converge a cero. ¿Por qué? Cn en valor absoluto es uno sobre N. Permítame un segundo. Como les decía, esta en valor absoluto es uno a la N. Y por uno de los teoremas que les mostré ayer, cuando N va infinito, esto va a cero. Si esta va a cero, implica que Cn converge a cero también. Bien, entonces tengo que BN converge a uno, Cn converge a cero. ¿Qué implica? Por tanto, a N converge a la suma de los dos, uno. ¿Cheque? ¿Me entendieron? ¿Podría repetir lo del valor absoluto de Cn en el libro? Ayer les mencioné que en el resumen había un teorema que dice que si ustedes le ponen el valor absoluto a una sucesión y esa converge a cero en valor absoluto, sin valor absoluto también va a ser convergente a cero. Entonces, se lo apliqué. Si a esta yo le pongo el valor absoluto, me queda uno sobre N. Y esta en el infinito es cero. Entonces, sin el valor absoluto también es cero. O sea que este es cero y este es uno. La suma de sucesiones convergentes converge. ¿A qué valor? A la suma de sus convergencias. Uno, entonces. Gracias, Lec. ¿Alguna duda? Vamos a revisar otro. Por ejemplo, el 30. En el 30, pues aquí aplicamos lo que aprendimos en cálculo 1. Límite, cuando N tiende a infinito, de 2N más 1, 1 menos 3 raíz de N. Del numerador voy a sacar de común una N. Del denominador voy a sacar de común la raíz de N. Aquí, este término se va a ir acá y me va a quedar, bueno. Se va a ir con la potencia y me va a quedar un medio. Tal vez no voy a colocar esa línea. Sino que solo lo voy a reescribir. Raíz de N, perdón, 2, 1 sobre N entre menos 3 más 1 entre la raíz de N. Y esto queda infinito. Como me da infinito, concluyo. Por tanto, diverge. Si diverge, pues no hay número, ¿verdad? ¿Me entendieron? Me da infinito, Lec. Sí. Ah, ¿por qué da infinito? ¿Hijo? Sí. Sí lo evalúa. Aquí le queda 2. Aquí le queda menos 3. Y la raíz de infinito es infinito. Infinito por menos 3. Ah, ok, sí, sí, sí. Pero más bien es menos infinito en todo caso. Tal vez por eso me preguntaba. ¿Hijo? Ahí. Checa. Checa. Lec. Sí. No se puede evaluar el límite de un solo al principio. ¿A dónde? En 2N más 1 entre 1 menos 3 raíz de N. Ah, pero eso es infinito o positivo entre menos infinito. Es forma indeterminada. Ah, ya. Ya entiendo, gracias. Checa. La verdad, ahorita que me fijo en el anterior, no entendí bien lo de C sub N. Porque al aplicar el valor absoluto. Ah, porque tengo la alternancia. Como tengo la alternancia, veo un camino por ahí. Porque, pero, como así, la alternancia, porque, por ejemplo, cuando el exponente sea par va a ser positivo, por eso es. Veo el cambio de signo, veo el cambio de signo, entonces a partir de ahí puedo analizar qué es lo que va a pasar. O sea, veo la alternancia y sé que está el teorema que al aplicarle el valor absoluto, si converge a cero, entonces esta C sub N también va a ser convergente a cero. Sí, sí, y tiende a cero porque N, por ejemplo, un número muy grande, entonces sí va a ser un resultado cercano a cero. Uh-huh. Wow. Sí. Y, clic, también hizo eso porque se ve ahí como que son dos términos, va el uno y el otro, que es menos uno a la N sobre N, son como dos términos, entonces por eso aplico la propia propiedad de las operaciones. Uh-huh, correcto. Estoy mezclando la teoría de lo que les había mencionado. Ya, 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 gracias. Cheque. 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 ¿Alguien una pregunta? ¿No? Eso, avanza en la siguiente página, por favor, quiero verla. ¿Aquí? Sí. Cheque. Listo. Bueno, por ejemplo... No sé si ven por ahí alguno que le llame la atención, me dicen... Ah, este, miren. Hay 35, por ejemplo. ¿Qué me podrían...? Ah, 35, 36, cualquiera de los dos. ¿Cuáles llaman más la atención? 36. 36. Ah, no, entonces a ver de qué. ¿Qué idea se les ocurre para esto? Podríamos multiplicar usando la propiedad estructural y después separarlo en dos sucesiones y después la segunda nos queda igual que la anterior. Ajá, pero hay un problema. La primera sucesión, menos uno a la n. Menos uno a la n diverge. Bueno, entonces con eso ya podemos cumplir que la sucesión a la n diverge. ¿Nunca vimos una propiedad que dijera eso? Valor absoluto. ¿Por qué aplicaría el valor absoluto? Para que menos uno a la n se convirtiera siempre en uno a la n, que sería uno. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué le quedaría valor absoluto de uno menos uno entre n? Uno. Ah, pero queda en valor absoluto eso. Sí. Sí, seguro. Sí. Pero es una diferencia. ¿Límite cuando n es aproxima infinito? Sí, 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 claro, claro. Eso sí, indiscutiblemente, lo de límite. Pero bueno, por ahí va la historia. Ya les explico. Solo quiero aclararle al compañero anterior que no tenemos ningún resultado que diga que si yo tengo una sucesión que diverge y le sumo una que converge, entonces diverge. No, no tenemos ninguna que diga sí. Entonces la idea de separar aquí no aplica. Entonces, ¿qué pasa si aplico la idea que su compañero mencionaba? El a n. Si tomo la n. Entonces, el valor absoluto hace que este se quede en uno, pero aquí está la pregunta que le hacía el compañero. Este en valor absoluto es lo mismo. ¿Por qué razón? Este número es una fracción propia, menor o igual que uno. A medida n comienza a crecer, este siempre va a ser mayor. Entonces las barras no hacen nada y solo lo saco. Cuando lo evalúan en el infinito, esto me queda uno. ¿Qué obtuve? Obtuve que la sucesión en valor absoluto me da uno. ¿Qué pueden concluir? Que diverge. Correcto. Entonces, ¿por qué razón diverge? Porque en el infinito este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque para más infinito va a tener dos posibles valores, uno y menos uno. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lick, entonces para que convergiera debería ir, en vez de ser uno, infinito? ¿O qué debería haber salido? No, para ser convergente solo cero. Ah, cero. Ok. Disculpe, es que no le había comprendido muy bien la teoría de ayer, sinceramente. Ah, bueno. No dele. Hay que leerla siempre, ¿verdad? Vamos a ver. De ahí otro interesante. No sé, tal vez el... Estos dos aplicarían, mire, 45 o 46, si quieren, hacemos los dos. Ojo, verdad, hoy estoy con la ronda de los del libro. Mañana le vamos a entrar a los especiales. Gracias. 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 ¿Recuerdan qué hacer con eso? Yo les mencioné algo de esto. El sistema de la comprensión. Correcto. El de la comprensión, el de extricción, el del sándwich. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que el seno está entre menos uno y uno. Como el seno está entre menos uno y uno, ¿qué pasa? Divido todo entre N. Automáticamente aparece la N. La desigualdad no cambia porque el N es positivo. ¿Qué pasa cuando yo hago tender al infinito esto? Esta es cero. Esta es cero. Entonces, esta tiende a cero. Entonces, miren. A su N tiende a cero por restricción. Por tanto, converge. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sile. Ahora, con el seno cuadrado, yo ya les había dado un resultado. Si quieren ver cómo surge, lo vamos a trabajar. Menos uno es menor que el coseno de dos N, ¿verdad? Si multiplico por menos uno, me queda uno mayor o igual que menos coseno de dos N, menor o igual que menos uno. Si sumo uno, me queda dos mayor o igual que uno menos coseno de dos N, mayor o igual que cero. Y si divido entre dos, tengo cero menor o igual, aquí me comí la N, uno menos coseno de dos N, sobre dos, uno. Y eso último que escribí es cero menor que el seno cuadrado de N, menor que uno. Ya les había dado esta desigualdad. Divido entre dos a la N, me queda cero menor o igual que a N, menor o igual que uno entre N cuadrado. En el infinito, esto es cero, esto es cero, y esto entonces tiende a cero. Miren, a N converge a cero, por tanto, converge. ¿Alguna pregunta? No es necesario que construyan la desigualdad, ¿verdad? Solo aproveché para mostrársela. ¿Alguna pregunta? Lee, una consulta. Cuéntame. ¿Cuál de los dos que hablo? ¿Cómo? ¿Alguien más habló? Bueno, pero bueno. Entonces, si a mí me salió un ejercicio así, yo puedo decir de un solo que es cero menor o igual que a N, menor o igual que 1 menos N al cuadrado. No, usted puede decir cero menor o igual que el seno cuadrado, menor o igual que 1, eso sí. Ah, eso sí lo puedo decir directamente si yo miro un ejercicio así, siempre. Siempre. Demostrado, así como lo acaba de mostrar en la parte de arriba. Correcto. Igual pasa con el coseno. Pasa exactamente lo mismo. El coseno cuadrado está entre cero y uno. Ya está dada esa desigualdad. ¿Está bien? ¿Podría repetir lo que hizo ahí? Primero dividir entre el menos uno, ¿verdad? Y luego le sumé uno y de ahí lo dividí entre dos. Ok. Y ahí llegué al seno cuadrado con la fórmula del ángulo doble. Vamos a revisar otro. Vaya, por ejemplo, hay problemas que no ocupan tanto. Me voy a ver estos dos. Sino que directamente, con teoría, nosotros podemos evaluarlo. Si no tenemos que hacer tanta historia. Ahí va. Entonces, esta, esta de aquí. Quiero que lo piensen de esta manera. El límite ya sabe que es al infinito. La pregunta es, ¿quién crece más rápido? ¿Numerador o denominador? Denominador. El denominador crece más rápido que el numerador. ¿Qué significa? El cero. Correcto. Correcto. Y por tanto, converge. Y no hacemos nada. Ahora, ¿qué pasa con esta? ¿A qué tiende entonces? Infinito. Tiende infinito porque el numerador crece mucho más rápido que el denominador. Entonces, me da infinito. Por tanto, diverge. ¿Estamos bien? ¿Alguno que le llame la atención de aquí? Estoy en el, en la línea del 47, 48. Miren si hay alguno que le llame la atención de acá. El 58. 58. Este. Eso es uno. 60. Voy, 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 voy. Avántame un segundito. Estas no ocuparon mucho espacio. Las voy a juntar. Así hago este. 58. Me dijeron 60. ¿Cuál otro? Ajá. ¿Cuál otro? Estos que les estoy diciendo así, que digan varios porque son rápidos. El 50. Esta no ocupa mucho espacio. ¿Cuál me dijo? Escuché dos números. 59. Ajá. 59. 50. Y 50. Ah, lo vi. 50 me dijeron. 55. Vamos a ver. 55. Esto todavía cabe acá. 55. 55. Todos estos son directos. Solo requieren la, un poco de álgebra. Por ejemplo. Por ejemplo, 58. El límite que yo quiero evaluar es este. Si hacen un cambio de variable y dicen Z igual a N más 4, la tendencia no cambia. ¿Vieron? 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 Y entonces, ¿esto qué es igual en el infinito? ¿Límites importantes? ¿Límites importantes? ¿Converge? ¿Cheque? ¿Estamos bien? ¿Podría explicar el 60 líquidos? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Me entendieron? ¿60? ¿Eso lo usan las propiedades de los logaritmos? ¿Cómo están restándose? Y luego el argumento en el infinito es 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, tiende a 0 el límite. Por tanto, converge. ¿Entendieron? Ahora sí, Lick. Gracias. Cheque. Este, por ejemplo. Por los límites importantes, el denominador se va a 1. Entonces, por tanto, es infinito al final. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de n en el infinito es infinito. Y el denominador es 1 infinito entre 1 infinito. Por tanto, diverge. Lick. No se puede derivar el numerador. ¿En este caso? Sí. ¿Para qué? O usar L'Hôpital para... No es necesario. Porque tenemos los límites importantes. Usar L'Hôpital aquí sería, pues, gastar pólvola en su pilote. Porque ya tenemos todo, pues. No tenemos que demostrar nada. Ya los límites importantes es una herramienta válida, en mi caso. Límites importantes y ya. Evalúa, ya sabes si converge o diverge. ¿Sí? Ahora, esta expresión de aquí, tal vez es la que requiere más trabajo. Me voy a llevar esta expresión para la siguiente página. Esta sí, tal vez requiere un poquito más de álgebra. Y voy a terminar este acá y voy a hacer el otro. O lo voy a ir a agregar acá. Esta tal vez requiere un poquitito más de álgebra, pero no es una gran cosa. Aquí. Este, por ejemplo. Me va a quedar límite cuando n es infinito de 10 a la 1 entre n raíz en décima de n. Esto es 1. Y 1 entre infinito, 0. 10 a la 0, 1. 1 por 1, 1. Por tanto, converge. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Este de acá. Leic, podría volver solo un momento a la página anterior. Sí, dale. Listo, gracias. Chica. 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 Permítame un segundito. Con este, vamos a ver. Con este, vamos a ver. Gracias. Chica. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Entonces, acá, cuando evaluamos el límite, en el denominador aplico propiedades de los logaritmos. Luego, factorizo el logaritmo natural de n y lo simplifico con el del numerador. Eso hace que me quede 1, 1 y logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de n. En el infinito, esto es 0, 1. Por tanto, converge. ¿Sí? ¿Cheque? ¿Preguntas de esto? ¿Qué hizo ahí al final y qué...? Saqué de común este logaritmo natural, lo simplifiqué con el del numerador. Entonces, aquí me queda un número sobre infinito 0 y esto al final es 1. Ah, ya, ya. Listo. ¿Me voy a adelantar? Mediten cuál de estos. Permítanme un segundito. Regálenme un minutito, permítanme. El 65, Lick. 6, 5. Aquí. Aquí. Gracias. Vamos a ver. Diez a las seis, creo que es un millón, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Pues esto me queda n factorial entre esto a la n. ¿Hay algún límite importante que se parezca a ese? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? El número ocho. El número ocho, no. ¿Cuál se parece a ese? Miren el límite importante, seis. El límite importante, seis, dice, x a la n entre n factorial en el infinito da cero para un x fijo. Aquí mi x fijo es un millón. Un millón a la n entre n factorial me daría cero, pero uno sobre cero es infinito. Diverge. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Jóvenes, jóvenes, jóvenes? Sí. ¿Se lo puede repetir? ¿Se lo puede repetir? ¿Se lo puede repetir? El detalle es que aquí tenemos el recíproco. Entonces, si el límite da cero, su recíproco es infinito. Y listo. ¿Se que? ¿Se que? Pues como da infinito, diverge. ¿Cuál otro le llama la atención? El 67. 64. 64, 67. Bueno, el 64 es igual. El 64, la diferencia es que va a cero. 74. 74. 74, disculpe. Ya vamos a eso, sí, es diferente. ¿Me dijeron 6, 7? Sí. Ajá. Bueno. Vamos a ver, esto funcionaría, miren. A ver, esto es que me va a cero. Solo déjenme meditar. Vamos a ver, esto es que me va a cero. Lo debería cero la cero. Pero. Ahí me quedaría uno Aquí si no tengo opción Tengo que hacer la regla del hospital Pero quiero saber a que tiende esto Defino la función C a f de x Igual 1 sobre x A la 1 Sobre logaritmo natural de x Una función de variable real ¿Verdad? Función Función variable real Entonces Límite Cuando x tiende a infinito De 1 entre x A la 1 Esto sería 0 A la 0 Y Me queda este por logaritmo natural De 1 De 1 entre x Sí Sí Porque le aplico logaritmo Bajo el exponente Pero 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 Esta cosa se simplifica ¿Qué le queda Este exponente? ¿Será cierto que esto es E a la menos 1? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Por el logaritmo de 1 Entre x Y logaritmo de 1 Entre x Es menos logaritmo natural de x Menos logaritmo natural de x Por esto Me da menos 1 E a la menos 1 Entonces Esto va a E a la menos 1 Implica que este es E a la menos 1 Y por tanto Converge ¿Sí? ¿Me entendieron? No tuve ni la necesidad De aplicar el hospital ¿Cuál otra me habían dicho? ¿Cómo le quedó A la menos 1? Bueno Bueno Si quiero les hago el detalle Sí Es que el logaritmo natural De 1 Entre x Es menos Logaritmo natural de x Entonces Este Y este Se simplifican Y me queda Menos 1 Por eso Oh ya Cheque Cheque ¿Cuál otro era Que le llamaba la atención? 7 4 7 4 Miren Con estos Siempre van a hacer Lo siguiente Siempre que vean potencia ¿Verdad? O sea Un número Elevado a la n Otro número A la n Otro número a la n ¿Qué van a hacer? La estrategia es Ya el numerador Está factorizado Solo hay un término Pero en el denominador Van a escoger La base Más grande ¿Quién es mayor? 9 décimos O 11 sobre 12 ¿Quién es mayor de las dos bases? 11 sobre 12 11 sobre 12 Entonces lo voy a sacar De común Con potencia n ¿Qué me va a quedar? Aquí me va a quedar 9 sobre 10 Entre 11 sobre 12 Toda la n Sí Más uno Es lo mismo Esta fracción ¿Qué queda? Esta Esta ¿Qué queda? 54 sobre 55 54 sobre 55 Y aquí arriba ¿Qué me va a quedar? 10 entre 11 Entre 11 11 sobre 12 Es 120 321 Creo ¿Qué queda? Sí 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 Más uno Si notan En ambos casos Tengo El límite R a la n Pero este r Es menor que 1 Este r Es menor que 1 En el infinito Esto es cero Y esto es cero Cero entre 1 Cero Por tanto Converge Sí Sí ¿Está bien? Sí ¿Cuál otro? 77 77 El 71 Ya lo había dicho 71 No, todavía no Ninguno de los dos 71 Y el 77 Me dijeron, ¿verdad? Por ejemplo Aquí Voy a empezar Con este primero Tengo límite Cuando n Es infinito De n Cuadrado 2n Menos 1 Seno de 1 Sobre n Esto es cero Seno de cero Es cero Por infinito Forma indeterminada Pero Fíjense Nosotros podemos Acomodar Esto es lo mismo Este al dividirlo Le va a quedar N cuadrado Entre 2n Menos 1 Pero Si notan Este límite Es 1 ¿Por qué? Porque ambos argumentos Van a cero Y es el mismo argumento Tanto en el seno Como en el denominador Es cero Es uno ese Este es uno Y esto es un medio Entonces Este límite Da Un medio Y concluyo Por tanto Converge ¿Entendieron? Un medio Porque Este es uno Seno de 1 Entre n Entre 1 Entre n En el infinito Los argumentos Van a cero Y es el mismo argumento Aquí El seno de cero Entre cero En el infinito Bueno En este caso ¿Verdad? Sería 1 Y luego Tengo N Entre 2n Menos 1 Esto en el infinito Es un medio Entonces un medio Por 1 Un medio Y esta es la convergencia Por tanto Converge Cheque ¿Entendieron? Falta 1 Este Aquí Aquí la X Es positiva Entonces Miren lo que sucede Aquí Aquí me va a quedar X Va a quedar Esto es 1 Esto es 1 Esto es 0 2 a la 0 Es 1 Esto me da entonces X Por tanto Converge ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Verdad? ¿Jóvenes? ¿No? ¿Nada? Lik ¿Por qué N elevado a la 1 Sobre N daría 1? Es de los límites importantes Bueno, 71 fue el último Creo Ah no, 74 Denle una revisada Hace falta unos cuantos todavía Llegan hasta el 90 Entonces, mañana En los primeros minutos Vamos a tratar de abordar Algunos de los que están acá Para cerrar Por si hay alguno que le llame la atención Para mañana ¿Estamos? Si no, arranco con los otros Que tengo por ahí guardados ¿Estamos bien? Aquí está el número de Stirling Ayer les dije que salí aquí en el libro Entonces, revísenlos hasta el 90 Y mañana seguimos trabajando No se preocupen Cheque Jóvenes Muchas gracias, Lik Cheque Cheque Hasta mañana Pasen buena tarde Ah, por aquí habían preguntado algunos Así Cheque Solo maestra lo último que escribí Viólic Genial